Cuando el body era pobre, oye, cuando el body era pobre decía body no hay No, el body era camino derecho, el body ya está en la calle El body ya está en la sala 15 libras, vamos a ver que tal le va en este pase Dame vida Raúl 119